buenos días hoy es domingo domingo 15 y bueno hoy es el día de la madre en argentina es el día de la madre así que pero hoy con mi mamá vamos a hacer varias cosas así que quiero que me acompañen pero sí quiero que me acompañen y así que nos vemos cuando vaya de paseo adiós no sé contame que te gustaría mi amor es la que más 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 no La mejor sensación del mundo Tan descalzo y en el que ¡Ah! 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 ¡Mira, salve, perdido! ¡Mira, salve, perdido! Ya terminamos Nuestros días en la laguna Bueno, ya me bañé Y bueno, me puse Rojo para irnos A comer A un lado secreto Así que En uno Ustedes van a ser un poco segundos, pero Para mí van a ser unas cuantas horas más Digamos Y si ven algo rojo por acá es porque Tengo una piedra Entonces Nos vemos en ese restaurante Llegamos al restaurante Donde vamos a comer Y no sé qué voy a pedir Pero bueno Hemos llegado Y eso, hemos llegado Lo que voy a comer Voy a comer Gnocchis Con salsa de cuatro quesos Y papas fritas Así que Me gustan los niños Me gustan mucho Me iba a pedir Sorrentinos Que no No más los niños Y la crema cuatro Me iba a pedir salsa blanca Pero pues Mi mamá me dijo Ahí está la crema cuatro quesos Y yo como Denme la crema cuatro quesos Y las papitas Porque hace mucho No como papitas Y bueno Ya me traen la comida Chau Ya nos trajeron las entradas Que es esta cosita Esta ¿Cómo se llama? Esta crema Mayonesa saborizada Y pan de campo Que me encanta Y ya nos trajeron Nuestras pepsis Y mi mamá Está esperando Así que Ché, ché Adivinad algo Me llevaron las papitas Con ketchup Y venían dos tomates Pero ya me los comí Y ya las voy a probar Ya me trajeron Los ñaquís Y mi mamá Le trajeron una ensalada Con un pollo Que si venían presentados Venía con esta hoja Pero ya se la saqué Porque quería Par Sosarrayado Y está buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!